Sabroso estar así Sabroso estar así Yo soy alegre y de buena, esa ha sido mi fortuna La figura no me ayuda, pero me ayuda la lengua Lleva la miel en la lengua, que esa es la que ayuda Hay la suerte de un hombre fiel, viene y se va, viene y se va Mujer que llegue a mis pies, no se va más, no se va más Porque yo la sé lidiar, yo sí la sé administrar Si llego de madrugar, la voy a serenaciar La suerte y la vanidad, son hermanas de verdad, verdad Verdad, verdad, eso es verdad Verdad, verdad, eso es verdad Y esto es lo que le gusta José Manrique, Augusto Arisa y Goyo Coronado Oye Ricardo Molina, José Alberto González Y el gran Elías En Jaime Rodríguez y José Ricardo Ortiz El hijo del ignorante Que si me gustan, me gustan las quinceañeras Como buen conquistador Y el perfil de la soltera Es donde me va mejor Me pongo la billetera Para pagar una cuenta Para pagar una cuenta Después que tenga una hembra Empeño hasta la quincena Empeño hasta la quincena Y si toca el acordeón Es lo mejor para el rey Es lo mejor para el rey Para mí la diversión Siempre ha sido la mujer Siempre ha sido la mujer Porque yo la sé lidiar Yo sí la sé administrar Si llego de madrugar La voy a serenaciar La suerte y la vanidad Son hermanas de verdad, verdad Verdad, verdad Eso es verdad Verdad, verdad Eso es verdad La suerte y la vanidad Son hermanas de verdad La trampa pa' conquistar Yo la tengo de verdad Verdad, verdad Eso es verdad Pa' conquistar Yo soy la tapa de la botella ¡Upa!